Calidad, cumplimiento, competitividad, soporte técnico, capacidad operativa, tecnología, confianza. Son los beneficios que nuestra organización tiene a su servicio. Patria S.A. Nuestra organización ofrece los servicios de suministro y colocación de mezcla asfáltica en la sabana de Bogotá, además de la construcción y mantenimiento de obras civiles a nivel nacional. A nivel nacional, desarrollamos proyectos de construcción de obras civiles, mantenimiento vial y espacio público para entidades gubernamentales y el sector privado, en donde nuestra prioridad es el cliente. Es así como entregamos los proyectos en el tiempo previsto y con la calidad exigida, respetando a las comunidades vecinas y el medio ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!